Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, me acompaña aquí de hoy Hola Hola Ya es de noche y estoy escuchando pasos Eh, sí, y me da un poco de miedo, así que por qué no avanzamos en esta aventura de Pixelmon Pixelmon Oye, ¿qué decía el policía? Que ya no me acuerdo No sé, no hablé con él Pues habla con él ¿Por qué? No he hecho nada, señor agente Igual habla si te lleva a la cárcel Ah, sí, bienvenido, no sé qué, niño Es un lugar Mira, como que ajá, que te doy, eh Ninja Venga, ven Vamos a ver, estamos en esta nueva ciudad Cactus, esto no es un peligro público, tener un cactus ahí ¿Tú crees que yo me pinche? A ver Venga ¡Ay, sí! A ver A ver, ya que me tiro Yo tengo una norma Yo tengo una norma Si hago algo, lo hago bien Madre mía Pues vamos a ver Lo que nos encontramos en esta nueva ciudad ¡Oh, Dios mío! Mira a este hombre Lol Está aquí Bueno, medio Avaliado aquí Esto es como un cazatesoro Sí Ah, dice que podemos encontrar como tesoros en una pirámide que está por aquí ¡Oh, vamos! Espérate, Dios mío Estoy mirando todo Esto es como la atalaya de los Assassin's Creed Espérate, espérate que me voy a hacer una vista de Águila ¡Killer! ¡Me salto de fe! Y encima te llamé como a mi perra No, me has dicho Killer No, te he dicho KIRRRA ¡Oh, es raro! Ah, pero me llevo yo la Pokeball y la anti... ¡Pero serás FUSIA! Ah, no es un antídoto Bueno, ven, vamos a ver qué más hay aquí ¡Esto es el primer gimnasio! ¿Ya? ¿O es una tienda Pokémon? Ah, no, es una tienda Pokémon Es el centro Pokémon No, es el centro Pokémon Yo voy a curar mi Pokémon A ver, esto es un centro Pokémon Y esto es una tienda Pokémon Y la tienda Uy, pues yo quiero ver qué hay Hola, hombre Vale, no he entendido muy bien lo que me ha dicho Así que voy a sentir con la cabeza y me voy a marchar ¡Enfermera! ¿Qué hay algo? ¡Enfermera! ¿Es hombre o mujer? ¿Qué es esto? O sea Dice, no fight O sea, Ibai, el tío me reta Porque es un niño Si es que, si es que Te metes contra mí Y yo no había curado al Pokémon antes Y me lo ha debilitado Ole, ole, ole Puñetero niño Ah, esto es una mujer Es enfermera Dios, enfermera Joy Te veo un poco desmejorada Te veo un poco desmejorada Los años se han pasado Yo tengo que retar al niño este Tengo que ganarle Me cago en la mar Tengo sens... No sé, pensamientos contrarios de anciano Tom ¿Cómo? Porque shit es mierda ¿Y qué pasa? Nada, no pasa nada Es que... ¿Sólo puedes luchar contra este entrenador una vez al día? Puñetida madre O sea, ¿me vas a ganar tú, tía? Sí, por supuesto Con un Bulbasaur Yo voy aquí a hacer lo que todos los entrenadores que suelen seleccionar un Pokémon tipo planta quieren en la vida Ver cómo gana un Pokémon de tipo planta ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Dónde? A la charca A subir de nivel a mi Pokémon Dios, tío... ¡No! ¡Vuelvasaur tan cerca y tan lejos! ¡Joder! Murió Es muy complicado porque tiene un Pidgey Tipo volador, me mata No veo nada en el agua Está bien porque así tienes que por narices luchar contra otros entrenadores O sea, no siempre... El mismo, ¿no? Porque de spamear... Oh, mira, un Central Cuando termine la batalla me dices Si estás aquí Sí Estoy luchando contra tus Entret Vete a tomar por saco Toma, le gané Y tengo látigo cepa No llores Y aquí hay un edificio naranja muy... pero que muy grande ¿Esto será el gimnasio? No sé, pero voy a mirar la tienda antes Ven, escalar la tienda A ver ¿Qué hay? ¡Killen es un gimnasio! ¡Tipo tierra! Pues ven, ven, ven Joder, justo tipo tierra me cago en tu madre Y yo no he capturado ningún Pokémon todavía No, ni yo, es verdad Pero si no tenemos Pokémon Ah, no, sí, sí tenemos ¿Podemos comprar? Claro, podemos comprar Tengo cero zen Yo tengo... yo también tengo cero ¿Y mi madre? ¿Pero qué pasa? Nos dejan largar así Somos los hijos y no nos dan ni un poquito de dinero Ni una pizza, ni un bono comida Esto es muy mal, ¿eh? Bueno, yo creo que la parte de acá ya la hemos visto más o menos toda Por aquí hemos entrado Uy, mira un obrero A ver Pero si habla en inglés y no me entero Y encima rima Oye, decían que había una pirámide o algo así Aquí hay como una torre, ¿eh? Sí, ¿eh? Por supuesto Vamos a explorar todo Venga, vamos a ver qué hay ¿Por si entra por aquí? Pero a ver, primero vamos a hablar con los... Están hablando de que esta ciudad está ahora mismo, pues, pobre Porque hay una organización llamada Big Que tiene el control de la ciudad Y que por eso no se vean muchas personas por aquí Pues yo veo muchas más que en el juego de Pokémon Este hombre me acaba de dar algo ¿Qué te ha dado? No lo sé Dice que él no sabe para qué ¿Semillas de calabaza? Vale A lo mejor droga No me dio nada ¿Será por haberle dicho negro? Ven, vamos aquí, da sí Vamos a ver esta torre Que tengo curiosidad a ver qué es Esta de aquí Ah, sí, esto es lo que hemos estado... He tenido A ver, ¿por qué no me sigue esto a mí? Maldita, maldita, maldita piedra Quiero pasar por aquí Voy a pasar por aquí Te lo dije Lol, pobrecillo Si esto es por donde venimos Mira, parkour Ah, verdad Que aquí es donde venimos Adiós Venga, va Vamos al gimnasio Pero si no me has entrenado ¿De qué nivel es? Yo qué sé ¡Hala, mira! Si das un Onix Te dan un Stelix ¡Oh, cómo mola! Y si te das... Un Sandler Te dan un Quartor Te dan un Quartor Te dan un Quartor Te dan un Quartor Mola, mola Vale, pues a ver Yo creo, Kilen Que deberíamos de entrenar un poco Antes de ir al gimnasio Sí, pero quiero mirar Qué nivel es Vale, solo mirar Qué nivel es ¡Ah, nivel 4! Voy a luchar contra él Bueno ¡Lucha! Pero Kilen ¡Mueve! ¿Por qué me tongan, tío? ¿Por qué? ¿Me tongan? ¿Me tongan? Oye, pero estoy ganando Ay, que no cure mi Pokémon Seré idiota Oye, pues tú lo tendrías muy fácil Con el latigo cepa Pues sí Aunque sí que estaría bien Subir un poquito de nivel No, yo lo que tendría que haber Yo voy a curar el Pokémon ¿Sabes? No, 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 tú Venga, anda ¿Voy a curar el Pokémon? No tengo mierda No tengo mierda Frase del mes Por Kilen No tengo mierda Es que no tengo pociones Es verdad Es verdad que me olvidaba Que alguien ganaba solamente así ¡Mierda! ¿Por qué estoy perdiendo todo? No ha sido de mágicas Vamos a hacer bullying a los mágicas Si no, no podremos subir de nivel Serás tú Porque Venga, anda Ven ¿Por qué? Vámonos al mar ¡Ay, Dios! Hola, señor que va aquí en bañador Voy a curar a los Pokémon Me cago en la leche Oye, está muy bien el mapa este Por supuesto Yo no subo cualquier cosa Me acaba de usar Poliwar Y no, sí Pero se va a comer ahora todo mi látigo Lo que te digo Voy a intentar capturar a un Pokémon Pues adelante Yo de mientras voy a hacer que mi Bulbasaur Sea enormemente genial ¡Toma, le gané! Vale ¿Y tú por qué estás tan lejos de mí? En vez de venir conmigo Siempre te alejas Yo ya te he dicho Que voy a curar a mi Pokémon Y ahora voy Oye, Dasi Ven aquí Que aquí hay más cosas Pues te esperas Porque estoy luchando contra Sanyang Bueno, pues voy a ver A ver si hay mágicas En este laguito Pero es que aquí hay un edificio Me acaba de derrotar ¡Oh! Y me ha dicho Es mi primera Mi primera victoria Me acaba de Se acaba de desvirgar conmigo ¡Oh! Dime, Kilen Aquí, mira ¿Ves ese edificio de ahí? Sí Espera Me he perdido yo ahora ¿Dónde estoy? Ahí, ahí, ahí Pues ahí Vamos a ver qué hay Primero curo mi Pokémon Vale Te espero aquí Y a ver si veo algún Pokémon chulo Para atrapar Porque todos son así Un poco De nivel alto O Vale, voy para allá No, lo siento No tengo ningún comentario Acerca de lo que acabo de hacer Ya Es que no se me ha ocurrido Y es una chorrada Sí, bueno ¡Ay! Mira, voy a costurar Mi primer Pokémon ¿Quién? Un Ditto Digo, un Ditto Un Diglett Ay, nivel 17 Pues no Tira la Pokémon Igual lo capturas Un Trampinche De estos Que no sé cómo se llama Porque yo este No Se liberó Ven a mí ¿Qué? Oh, oh, oh ¿Kilen? Que acaba de capturar Un Pokémon ¿Y? Nivel 23 ¿Qué dices? Será cheta What the fuck Ven aquí Dig Mierda Pero no me gusta Este Pokémon Mucho Tú tiraré La Pokéball Directamente A ver Ah, falla Déjame Y se ríe Enseña mi Pokémon Dala Oh, la capturé Mira Tengo un Ditto Indus Pairs ¿Y cómo se cambia de Pokémon? ¿Kid? Con las flechitas Para arriba y para abajo Del teclado What? Las flechitas Del teclado ¿De Glitter? Vale Rechazado, ¿no? Rechazo ¿Pero qué pasa? Todo el rato ¿Ah, sí? ¿Qué? ¡Hija tus Pokémon! Es Digle Que te odia o algo ¿Y por qué ¿Por qué ha salido también Charmander? What the fuck Charmander está loco El mundo está lleno de misterio Mira, ¿es un Pokémon de agua? Ven, ven, ven Vamos a por un Pokémon Uy, que me pincho ¿Y yo por qué quiero un Pokémon de tipo agua? ¿Quién te ha dicho que lo quiera? Porque siempre se tiene un Pokémon de tipo agua No, yo lo que quiero es irme de aquí ¿Por qué? Porque quiero la primera medalla ¿Pero para eso tienes que capturar un Pokémon de agua? ¿Pero por qué? Si tengo a Bulbasaur Pero también de agua está guay Yo no sé nada Pues te tiras y flotas No tengo el flotador activo ¿Eh? ¿Y por qué todos los Pokémon han ido? Si habían por aquí un montón Si están por debajo del mar Como Popesponja Vale Bueno, pues ya tenemos dos Pokémon Ya tenemos nuestra primera captura, Dashi Sí ¡Fallo! Voy a ir por ese Pokémon ¡Mierda! Se ha ido muy lejos ¡Mierda! Es mi Pokémon Es la última que me queda ¿Sí? ¿Que se van al fondo del mar? Pues deja Capturar ¡Calla! Venga, Kilen Vamos a hacer algo En pedro del mar Ay, Dios Vamos a ver ese edificio de ahí Y ahora ya sí Vamos al gimnasio Pokémon Si lo del gimnasio Ni siquiera corre tanta prisa Ya, pero bueno Venga, ven Ay, es que estoy muy lenta Uy, me estoy muriendo de hambre Por cierto Sí Me comen galletita ¿Tú tienes galletas? Sí ¿Cómo? No Tengo galletita No, no, si yo tengo un montón de comida Yo, o sea ¿Toma? No ¿No quieres galletitas chips? ¡Sí, dámela! Toma, te doy todas Anda Todas no hacen falta Bueno, pues yo te lo doy por zanahoria ¡Claro! Bueno, toma Que tú matas un montón Y tanto consiste la galleta ¡Ah, claro! ¡Del cofre! ¡Ladrona! En vez de compartir Ay, mi pollo Oye, ¿me acabo de tirar un hiducto? Kilen, ven Que esto es parkour Dale Oh, no, no, no Parkour, no No le voy a dar pollo, buen señor Bueno, pero es parkour sencillo Yo fallé en la primera losa Es parkour sencillo Así que No está mal Sí, bueno Así que lo estoy superando yo Que lo he superado yo Tía, o sea Sí, en verdad Si yo fallé aquí ¡Ah! ¿Y ahora? ¿Por el otro lado? ¿Por qué crees que me he ido para el otro lado Y nos hemos chocado? Vale, vale Mira, si me caigo ahora Ay, mi Kilen se está haciendo mayor ¡Hostia, tío! ¡Aaah! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Qué vacío sería! ¡Laa! Lo que acabo de comer Me acaba de sentar mal Oye, tenéis de todo Mira, tenéis aventura Tenéis... En medio no veo Me está llamando gorda ¿Tenéis plena supervivencia? ¡Joder! Ya te digo Ahí hasta parkour Acabo en la leche Creo que es por pulsar shift Shift, yo no... ¡Aaah! Ya, joder Esto nunca me salí ¡Qué mierda! ¡Dasi, ve tú! ¿Pero por qué no llego? ¿Sabes lo que te digo? Voy a poner un puto bloque en medio ¿Por qué no? Bueno, literalmente no es trampa Son unas ruinas que queremos ¿Qué carajo acabas de hacer con mi vida? ¿Qué carajo acabas de hacer con mi vida? ¿Qué le llega tú? Yo acabo de hacer una tontería Mira, más fácil que el agua ¡Qué bien! ¡Eso es trampa! Pero si me lo acabas de decir Que lo haga Pero, pero... Pero solo era un comentario perverso No es que realmente fuera a serlo Ya, claro ¡Ja, ja, ja! ¡Pero será! ¿En qué va a poner de joven escaleras? ¡Niño! ¡Una pokeball! ¡Joder! Debería haberlo pillado yo ¡Que le haya conseguido el logro a pokebottin! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Una super ball! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay, pobrecita! ¿Dónde está? Toma, toma ¡Te la regalo! ¡Para ti! Ahora robo esto Toma, que no la quiero ¡Quédatela! Vale, gracias ¡Quédatela, pero bien que la coge! ¡Sí! ¿Pero dónde vas? Vamos al gimnasio, ¿no? No, pero... Eso es ya para... El puente ese es para ir al segundo... Ya... Vale, pues venga Vamos a intentar lo del gimnasio Total, tenemos más Pokémon ¿A tú en qué te quieres enfrentar A estos entrenadores de aquí? Yo ya me enfrenté a ellos A uno de ellos, al menos Pues yo a los de allí, ¿no? A los nadadores, esos no Bueno, venga Vamos para allá Venga Yo con este Pokémon El Durst Pace este Ya consigo ganar a todo el mundo ¡Oh! Pero te recuerdo que primero Tenemos que echarnos un duelo ¡Oh! Es verdad ¡Ay! ¡Un Odish! ¡Ay, para mí! Pero yo ya tengo... Planta ¿Qué os está pareciendo este mapa? ¡Mierda! Me lo dejáis saber en los comentarios Porque yo creo que está bien Sí, está chulo ¡Ah! ¿Se liberó? Venga, venga, venga ¡No! ¿Otra vez se liberó? Me cago en la mano Le voy a hacer un asco Así ya verás como... ¿Cómo se debilita? Dale Yo estoy luchando Contra el del gimnasio ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pokeball! ¡Una Pokeball! ¡Killen lazo a una Pokeball! ¡Y! Esperando ¡Oh! ¡Mira! ¡Killen! ¡Acabo de ganar a una! ¡Oh! ¡Odys es mío! ¡Qué bien, ¿no? Ya tengo Dos, tres Pokémon ¡Qué feliz es ella! Decid en los comentarios ¿Qué Pokémon nos gustaría Que tuviéramos cada una? Estaría guay, ¿no? Me acabo de usar la Magnitude 7 Me ha quitado la mitad de la vida Pero sí, está bien De todas maneras Yo lo siento Pero yo quiero tener Mi equipo Puchi Kawaii Ah, bueno Si tú quieres tener un equipo Que tú quieras Pues también Mi misión es Hacerme mi super equipo El equipo que más me gustaría a mí Sí Aquí Se está escuchando la risa De chino Eso es de mi padre ¿No puedes cambiar de Pokémon En este momento? ¿Por qué no? Ah, porque estás luchando Pues tomale No, pero a ver Puedo cambiar de Pokémon En medio de una batalla Bueno, de todas formas Mi Charmander de repente Se ha vuelto pro de la vida Y está ganando Bueno, algo Tiene de Charmander Ha dicho, coño Que si no Que si no me deja No, ¿cómo vas a dejar Charmander? Mala entrenadora No, yo a Charmander Nunca la dejo Va a ser mi Charizard Que voy a volar Por los cielos y los mares Voy a volar Por los cielos y los mares Qué bonito que ha quedado ¿A que sí? Sí Joder Tía, que mi Charmander Se ha vuelto un pro de la vida De repente A ver, Charmander Yo creo que es uno De los Pokémon iniciales Más fuerte Pero tienes que ser un entrenador Oh, te dan objetos Por derrotar a los entrenadores Es lo que te intentaba decir Pero como no parabas de hablar Digo, bueno, pues vale Vale, te dejo hablar No, no pasa nada Sí, voy a ganar ya Toma, una poción Oh, mierda Me han envenenado al Pokémon Hostia, magnitud Y me la ha... Me la ha matado Mi Bulbasaur sobrevivió a eso Pues venga Un Odis Ya, pero es que El fuego es débil Contra eso Oh, es que el fuego es débil Contra eso Sorber Me gustas Ven con mami Uf, pero esto es algo... Bueno, yo te tiro Tú ya has derrotado a todos Me falta el líder Así que para eso Primero tenemos que lucear Tú y yo Pero... Oye, para hacerlo más difícil Lo hacemos sin curar los... Bueno, veo que los has curado ya No, yo llegué hasta el entrenador sin curarle O sea, hasta el líder Pero luego me lo derrotó Ah, o sea, que te has enfrentado a contra el este o qué No, Dios mío El último Sí Entrenador me derrotó a Bulbasaur Oh... Pues yo le he ganado Yo también le gané Solo me derrotó a Bulbasaur Tenía a Diglett ¿Y por qué no has luchado con él? Con el líder Yo, Kilen, a veces tengo la sensación de que no me escuchas No, es que tú no me entiendes No, es que... Oh Qué fuerte Te estoy diciendo una cosa Que da una propuesta Y ya... Y estás ahí Entendí tu propuesta Pero no sé Yo la veo demasiado compleja Vale Mira, me han dado una poción Yo puedo hacer trampas A mí también ¿Y por qué salí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Abajo? No lo sé Pero ahora nos tocaría luchar Pero has curado a tus Pokémon, ¿no? Sí Pues entonces voy a curarlos yo también Que no tengo a mi Charmander ¿Por dónde controla su? Por aquí Voy a curar a mis Pokémon Dale Hasta luego Kilen Hola Hola Bueno, pues yo te espero por aquí Vale Ay, hay un Sansrius ahí esperando No te preocupes Espérate Pállame la puerta de aquí Gracias Me la acabo de comer directamente Bueno, pues ahora Toca La lucha ¿Estás preparada? O eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo ya ¿Cuánto tiempo llevo grabando? No sé 21 minutos Sí, tal vez en el próximo Pues vamos a dejarlo ahí con los dientes largos a la gente Y la batalla de Daciel contra Kilen Para saber con quién O sea, para saber quién se enfrenta al primer gimnasio de Pokémon Lo dejaremos para el siguiente capítulo Pero este es a lo mejor un posible defecto A lo mejor para conseguir también vencer a los otros líderes de gimnasio Necesitamos la medalla, ¿sabes? No creo No Chao, chao Joder, vaya despedida Un poco de cariño a tus suscriptores, ¿no? Dios mío Chao, chao Muchísimas gracias por seguir la serie Por el apoyo que está teniendo Ya lo digo yo por Daciel Porque Daciel es un poco En serio, muchas gracias porque veo que os gusta muchísimo Pixelmona ¿A que sí? Sí Así que venga Diles gracias, Daciel Mira que tener yo que darte ahí en la cabeza Gracias por seguir la serie Pero que ¿No ves? Eso te pasa Eso es el karma Pero si yo siempre doy la gracia Sí, pues esta vez lo has hecho muy mal No, puchi Pues a la venga, despide Chao Joder, hija Hasta la próxima ¿Agur? ¿Agur?